Ahora ya las torres de satélite, si usted va bajando por el segundo piso, pues ya resaltan más las torres del portal. José Luis Ramos Gutiérrez y soy el presidente de Colonos de Ciudad Satélite. Una experiencia extraordinaria, conocer a mucha gente valiosa y contar con un equipo multidisciplinario muy honesto. José Luis Cabañas Osorio Tesorero. Una integración para mí muy importante porque me da la oportunidad de poder colaborar en todo lo que se pueda por el mejoramiento de esta ciudad. Mi nombre es Luis Antonio Río Belmedina. Soy el secretario de la Asociación de Colonos de Satélite. Para mí es hermoso satélite y vivir aquí por más de 55 años, donde tengo mi familia, mis hijos y mis nietos. Es un orgullo trabajar aquí en la asociación con gente noble y honesta y muy inteligente y muy capaz. Soy María de la Luz Guerra Gascón y soy la segunda vicepresidente de la Asociación de Colonos. Soy de las pioneras. Mi número de socia es 5.619, con lo cual se podrán dar una idea. Tengo 56, 58 años, ya no me acuerdo, de vivir aquí con mis hijos. Y pues ha sido familia, los vecinos, afortunadamente tuve maravillosos vecinos que nos llamábamos las siete comadres porque éramos siete madres de familia que nos reuníamos para celebrar bodas, bautizos, divorcios y todo lo que es la familia mexicana. ¿Y qué significa para mí estar integrándome de nuevo en la asociación? Retos. Nuevos retos. Después de la pandemia todo ha cambiado. Algunas cosas han ido para peor, otras para mejor. Recuperamos y modificamos la antigua biblioteca, que no tenía libros, por cierto, era un concepto totalmente distinto. Ahora es una cafebrería en donde la gente puede ir a tomar un café, leer un libro, estar muy a gusto. Esto sí, esta que tenemos aquí abajo. También compramos ya dos camionetas para hacer el servicio que se hacía antes. Eso fue con dinero de colonos. Se han mantenido reuniones semanales con distintos directores del ayuntamiento para tratar asuntos específicos. Y hemos creado un manual de procedimientos y un manual administrativo para los empleados que tiene colonos. Para que lo entienda el tendero de la esquina, ¿no? El que en un momento llega a desarrollar alguna actividad aquí en colonos, sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hemos trabajado en el sentido de abreviar los tiempos de afiliación y del otorgamiento de la tarjeta de Plaza Satélite, que es un plus que tiene colonos de Ciudad Satélite, la asociación concretamente. Hemos sostenido pláticas tanto con autoridades y con periodistas como ustedes para comentar poco a poco cómo va el crecimiento de Satélite. Nos hace falta mucho trabajar en relación a todo lo del padrón de comercios. ¿Qué tipo de comercio es? ¿A qué se dedican? Hablaban de ratito hasta de prostíbulos, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto todos para poder abatir ese tipo de comercios que no son sanos en la zona. Se transmite a través de nuestras redes, ahora ya tenemos una página oficial manejada por aquí por nuestro amigo Cristian, para mantener informada a toda la gente de la tercera edad, porque los jóvenes sabemos que agarran su teléfono y se pueden meter fácilmente a informarse de lo que está sucediendo en Ciudad Satélite, pero la gente ya adulta ya no se mete en ese tipo de situaciones. Hemos tratado de ser muy facilitadores en el transmitirle la información a todos nuestros colonos para que participen. Bueno, el principal, salvo lo que digan aquí mis compañeros, es el que hemos suspendido obras que no tenían permiso para ser construidas y hemos suspendido también el mal uso que se le ha dado a lo que es el uso del suelo. Iba a ser zona habitacional, iba a ser zona comercial, como bien lo señalan un ahorita a ustedes, y que iba a ser un hospital. Entonces, después de las pláticas que se tuvieron aquí, en el centro cívico, se nos comentó que va a ser la primer torre, la que está más cercana al periférico, hospital, hospital Ángeles. Y la segunda torre va a ser una torre habitacional. Eso es lo que vemos. ¿Y área comercial también va a tener? Sí, en la segunda torre, la que es habitacional, tienen cuatro pisos de comercios. Incluso nosotros les decíamos, oye, teniendo a 500 metros plaza satélite, podemos tener ahí una zona comercial. ¿Y qué van a tener en el tipo de negocio? No nos lo dijeron, no nos lo comentaron, no sabemos en este momento qué tipo de negocio es el que van a poner. ¿Y en el tan buquerráneo cuántos? Son siete pisos. ¿Subterráneos? Subterráneos. O sea, doce hacia arriba y siete hacia abajo. Pues correcto. ¿Y en su mayoría estacionamiento? Sí, los subterráneos son los subterráneos, son de estacionamiento. ¿1.800 cajones? 1.800 cajones, fue lo que nos dijo el apoderado de la firma. Entonces, ahí son ya los 16 pisos, ¿verdad? ¿Siete abajo? Sí, pero ellos querían los siete abajo y 16 para arriba. ¿Ah, todavía? Sí. Incluso le hicieron... Sí, y en la administración anterior les propusieron otro tipo de diseño, como una especie como el que está en Santa Fe, que es edificios encontrados, no tan altos encontrados, porque de esa manera no opacaban tanto a nuestras icónicas torres de satélite. Ahora ya las torres de satélite, pues si usted va bajando por el segundo piso, pues ya resaltan más las torres del portal. Entonces, ¿ustedes no saben hasta ahorita cuál va a ser el beneficio de alguna manera de esta obra magna que vayan a hacer beneficio a los satélites? Ustedes las pueden intercambiar por obras, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo otra vez. Sí. Ellos hicieron una propuesta, todavía en la administración anterior, de hacer un donativo hacia colonos de ciudad satélite. ¿Económico? Económico, económico, y se les dijo que no, que donativo, económico no, que hagan obras, que arreglen, por ejemplo, ustedes han visto atrás de Plaza Satélite, si quieren también lo platicamos, con quienes tienen un área, un prado, que está muy descuidado. Y está descuidado a partir de que organizaron las dos obras, tanto el portal norte como la obra que hizo Plaza Satélite, una obra enorme. Entonces, toda la parte de atrás de lo que es Plaza Satélite está destruida, la banqueta está levantada. Ya tuvimos oportunidad de podernos sentar a platicar con el director de Plaza Satélite para hacerle ver todas estas cosas que encontraron los colonos de Ciudad Satélite, entre las cuales se encuentran banquetas levantadas, se encuentran las, para los bomberos, las tomas para los bomberos están tapadas, las de contraincendio, árboles muertos, láminas en lugar de bardas, láminas. Y se platicó con el director de Plaza Satélite y dijo, ese arreglo lo vamos a hacer dentro de dos años. Vamos a traer material especializado como el que se utilizó en Perisur, que es piedra de canteguera o botánica. También le hicimos la observación de que su planta tratadora de agua, pues no, no, está funcionando. ¿Por la peste, no? No, está todo el día con un... ¿Y qué les dijeron de la planta? Que van a utilizar un sistema más moderno, ya lo compraron, este, que es con agua, con un tratamiento ionizado. Yo desconozco tecnológicamente, ese término ingeniero no lo conozco, pero lo utilizan en las que purifican el agua. Entonces, que es un tratamiento que viene de Alemania y que ellos están haciendo ya el compromiso de traerlo a partir del año que entra. Enviar esa planta tratadora para el 2025. Porque, por tanto, ¿no se va a tener planta de tratamiento? Sí, ya de hecho, dos plantas de tratamiento de agua. ¿Pues ahora que sí funciona? Pues sí, tratándose de un hospital va a tener que ser así. ¿Ustedes, como colonos, ya dieron la anuencia, ya dieron visto bueno? No pidieron la anuencia para colonos. Esa obra tiene más de ocho años que se inició. ¿Y apenas a los antecesores le dieron el visto bueno? No, con los últimos dos que pasaron, antes que su servidor, se les preguntó y ellos no dieron ninguna anuencia. Sí lo consideramos como una ofrenda. Ya lo platicamos, incluso en su momento con la presidenta municipal. Y ahora nos están tomando en consideración, para cualquier obra nos mandan un formato para dar la anuencia. Y esto tiene apenas tres meses. Entonces, las obras que ya están, esas no nos pidieron anuencia a colonos. Bueno, tenemos 32 circuitos y tenemos 12 vocales que se dedican a cada uno de los circuitos. Les quiero decir que en el último mes solamente se reportaron dos carros en esas condiciones. En Tabiques, incluso con fotos. Lo tenemos ahí con testimonio. Pero la verdad es que sí sentimos que ha bajado. Aquí, simplemente en el área... ¿Cuáles quedaban a tener antes? Antes se contaban hasta 10 robos de vehículos. ¿Diario o cada mes? No, 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 cada mes. Cada mes. Aquí en el mismo circuito de lo que es el centro cívico, se tenían robos a mano armada, porque resulta que la gente traía a sus niños a distintos eventos, a la cancha de fútbol, a la cafeterería que se acaba de instalar. Y había gente que robaba, pero ya tenemos ahorita un sistema de seguridad de cámaras que ya ha frenado mucho eso. Ya de hecho todo lo que es centro cívico tiene cámaras para poder asistir a todos los colonos que vienen aquí a distintos trámites, ¿no? Al registro civil, vienen también a tránsito y vienen también a telégrafos. Sí, no perdamos de vista que hubo una etapa que prácticamente se perdió el control. Y en ese predio en particular crecieron, proliferaron, más que incluso que en la zona azul. Pero después se metió control en esta parte y entonces se emigraron hacia la zona azul. Y es ahí donde está ahorita el grave problema, el que tenemos. Porque además estamos rodeados de escuelas, está el Colegio Vallarta, está el ADC, zona habitacional.